André Marín estuvo muy ausente el año pasado dentro de la televisión, especialmente en el canal de Fox Sports, empresa donde fungía como moderador del programa La Última Palabra, sitio donde no pudo continuar por problemas de salud. Ahora ya con una notable mejoría de salud, el conductor deportivo narra cómo fue vivir el año pasado ante un padecimiento que lo puso cerca de perder la vida. Está muy bien la salud de André Marín. Fue un 2022 sumamente complicado, un 2022 que empezó con problemas de estómago. Explotó, literalmente, el estómago por estrés. Me internaron y estuve en terapia intensiva. Luego, en marzo, me operaron de la espalda. Me operaron y me operaron mal, y terminamos el año con lo que ya todo mundo, con problemas de neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso. De mis doctores, agradecido con ellos porque esos tres hombres me salvaron la vida. Yo tenía pronóstico de no salir con vida del hospital, pero gracias a ellos, que son unos ángeles que se cruzaron en mi vida, hoy puedo estar platicando con ustedes, explicó. El periodista explicó que sus problemas de salud se complicaron más de la cuenta y lo llevaron a vivir el peor año. Hoy, afortunadamente, estoy de regreso, te reconozco que el año más complicado que me tocó vivir fue el que acaba de pasar. André Marín afirma que fue una recuperación milagrosa el año pasado y no deja de darle las gracias a su familia que fueron los que lo acompañaron en este momento tan complicado de su vida. No les voy a fallar, no le voy a fallar a nadie. Volverán a ver la mejor versión de André Marín, explicó. Lo que me pasó fue un milagro, no me acuerdo de nada. Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva.